Pues vamos a darle un poco aquí a la novedad del momento, el Darisland, que justo del 21, cuando estoy grabando esto, se lanzó a nivel mundial y tal, que es un juego, pues otro MMORPG, pero que comparte como que versión de móvil, bueno, va para teléfonos y en PC. Aún así me va medio lagueado, así que bueno, ya veremos qué tal. Lo voy a dejar todo así. Ah, bueno, aquí dice, puedes ir al estilista para cambiar el estilo. Bueno, abstente de utilizar tu nombre real. Ok, Saimonuko, como siempre. Ya vamos a ver qué tal. Me voy a saltar cinemáticas y eso, porque sí me va medio lagueadón. Ahorita con los personajes, cuando te los presentaba, sí me iban muy lentos. Ya veremos qué tal el juego. Que digo, lo vi porque en el Reddit de MMO estaban hablando de esto y ya un tipo tal cual ponía como que su análisis. Vea, de hecho va súper lagueadote. Ah, cabrón. Déjenme ver si lo puedo bajar todo al mínimo. A ver, 30. De por sí yo grabo a 30. A ver, nada más falta que el tema de configuración de gráfica. Ah, no, aquí está. Es que en el cliente también. Ah, bueno, con razón. En 4K. No, no, no. A ver, vamos a ponerlo en modo 720p. Dime qué se puso. Supongo. No, debo ponerlo en modo 480p, ¿verdad? Libre. Este mero. A ver, pega. Ah, bueno, tengo las habilidades aquí con los botoncitos. Que son los que tengo configurado. A la madre. Claro, creo que yo ataco a distancia. Ok, bueno, se mueve con WSD. Como muchos otros. Y pues tal cual con los botoncitos. Espérale. Y esto supongo, yo no sé. Ahorita me explicarán. Ahí disculpen que esté jugándolo con mi PC patatón. Pero pues quería probarlo y tal. Tan capaz que me lo pongo en el teléfono. Aunque sí fue una de las críticas, entre comillas, que vi. Que muy pocas habilidades. O sea, espacio para habilidades. Porque decían, se nota que tal cual está. A la madre se lo come. Está tal cual diseñado para teléfono. Y por eso es como que. Ah, chinga, todavía no. Ah, ok. Tengo que juntar energía. ¿Qué es lo de abajo entonces? Ahora, venga, echa para acá. Digo, no sé. Ah, ya ya tengo. Ok, ahí está. Ya me dieron la cuarta y la quinta. Está la cuarta. Invoco un espíritu. Agua. Aunque se autodestruye, parece. A ver. Ah, ya tal cual. Según lo invoqué. A la madre. Bueno, esto se lo tira en el suelo. En este caso yo me alejo porque pues soy de ataque a distancia. Tiene las mismas vocaciones de cualquier otro MMO. Hola, madre, corre. Ok. Y la séptima. A ver, ¿qué es? Me dio año para tirar, amiga. Te van a matar. Y no me subida hasta arriba. Ah, bueno, aquí está. Ok, ok. Digo, es una prueba del juego. No creo que me vuelva pro player de esto. Que ahorita está con esto de la prueba. Creo que hasta el 24 este lo voy a subir. Probablemente el 22. Pero hasta el 24 debe ser como que todos los personajes creados. Y que lleguen a nivel 5. Y van a recibir una bonificación, algo así. Porque. Ah, este ya murió. Hola, madre. Ah, ok. Cinemática. Bueno, van a recibir una bonificación. Porque ahorita por el lanzamiento a nivel mundial. Están como que teniendo problemitas. Mira, les digo todo lagueado. Pero es cosa de mi PC. Esto no es problema del juego. Pues han tenido problemitas por temas de servidores. Toda la gente queriendo jugar. Y pues de hecho como que puede haber problemas de conexión. De hecho cuando yo lo inicié. Servidor LATAM. Tal cual me. Ah, caray. Sí, bueno. Ah, ok. Así supongo que va a ser esto. Ah, bueno. Tal cual cuando quise entrar. Tal cual me dijo. No se puede establecer conexión. Pero igual pude. O sea, sin problemas. Como que ya es un fallo. Ok, supongo que. Es como que para que te vayas haciendo una idea, ¿no? Del PVE. Digo, no sé si vaya a tener PVP. Porque si. Ahí no les decían en Reddit. Viese que. Ay, cabrón. Muévete. Luego pégale. Desde aquí sí estoy pegando, ¿verdad? Ah, no. Eh, estúpidos. Protéjanme a mí también. A la madre. Era una trampa. No, espérate. Ni lo podemos. Ah, ya. Ahí está. A la madre. Bueno, congelarle las patas. Debo estar cerca de estos cabrones que luego se hacen su escudito y me dejan solo valiendo chorizo. A ver, tira. El 3 era. Ah, espérenme. Auxilio. Libérenme. Ah, ok. Es como que para dividir el daño y todo se reúne. Ok, ok. Bueno, supongo que es. Repito, es como que para que te enseñes a cómo se va a hacer jugar en equipo y tal. Sobre todo eso de que está realizando una verificación de la lista. En caso de que uno se vaya y pues no confirme. Tipo los, algunos MOBA, ¿no? Que cuando iniciabas te ponían eso. A ver, tírale el 7. No, ¿ve a qué? Ah, que yo esquive. Con la madre. Cuidado, estúpido. O sea, gasté el 7 y no le pude hacer nada. Ah, ok. Igual le voy a ayudar aquí. Ok, supongo que la cola no pega. Ni sé si le estamos bajando. Ah, bueno, sí. Bueno, no sé si yo le estoy bajando. Vale. Ah, cabrón. Sí, mataron a tres cabrones. Bueno, en EPCs, obviamente. Yo estoy esperando que se acumule más energía mía. También ahí está. Creo que ahí está mi espíritu de agua. Según le estoy pegando a lo largo. Sigue le pegando. Ok, como que nos... Ah, bueno. Iba a decirnos para el ISO, pero no. Bueno, aquí decía como que las cosas buenas del juego. El diseño de los calabozos. Básicamente el PVE, que es muy satisfactorio. El juego tiene tutoriales para ayudarte a entender lo que estás haciendo. Las clases tienen más que... Más cositas que presentar. O sea, están bien hechas. Dice, la fidelidad gráfica es... Está como que limitada, pero el estilo es muy colorido. Bueno, ya están viendo, ¿no? Bueno, vamos a vernos esto. Y aquí dice al final. No hay como que upgrade visual en el equipamiento. Aquí no entiendo. Sí, tal cual. No voy a tener como que ningún upgrade. Pero luego dice... O sea, upgrade visual, perdón. Ah, que desbloquea es como que el tema de la apariencia completa. Ok. Recoge la pierna. Pon el F. Y hablo con ella. ¡Rápido, rápido! Es que digo, está bajando el tiempo. ¿Qué onda? Ok. Tenía que darle el F. Uy, no, no se ha estado buggeando el tema del texto. Ok. Aceptar misión. Espérame. Que tenía también... Bueno, estoy acá más atento a... A lo de los comentarios del juego, más que aquí a la historia. Y ahorita me entero con el tema de las misiones. Dice como que lo neutral, que el tema del género, de las clases bloqueadas por género. Bueno, esta no. Esta se podía hombre-mujer. A la madre, me va todo labiado. Ah, bueno, sin neumática. Ahí disculpen los gráficos todos baratos. Como decía, que algunas vocaciones tienen eso del tema de bloqueo de género. O sea, que nada más es hombre o mujer, excepto, digo, esta, la de Paladin, creo que también, creo que nada más esas dos. Es un poco extraño. Ok. Tenga, tengamos cuidado. Claro, aquí con todo el yerbajo me va a ir todo. Véame. Ah, no, sí, es la misma zona. Porque ahorita salimos... Ah, era por la iluminación. Ok, no. De seguro lo pongo en mi teléfono y explota. Si es... Sí, ha de ser, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Crossplay. Cuando se puede jugar en varias. Ah, ok. ¿Dónde es? Ah, que me marcan el caminito. Bueno, está bien. Para no perderme. Ok, no, no, no es caminar automáticamente, que es algo que yo a veces critico de los MMO. A ver, ¿cuánto tardan en mandarme a matar cinco monstruos? A la madre, con rezos no podemos. Ok. Ah, no, venían contra ellos también. Ok. Bueno, vamos a ayudar. Elimina a todos. Bueno, aquí más que por mana, va por juntar energía. Pues un poco... Ay, qué vocación. Ay, déjame en paz. Un poco como... Ay, no me acuerdo qué vocación era. Ah, la del... La del Kina en el Warcraft. Que no tenía semana. Pero pues, en cambio, juntabas. Que era furia, se llamaba. Y así podías hacer los ataques. Pues un poco hacer aquí eso. Al menos con este personaje. No sé cómo sé con los demás. Mejor hubiera dicho, estoy jugando desde el teléfono para que se entendiera todo el lagueo que tengo. A ver qué onda. Ah, qué onda. Hace mucho tiempo desde que he tenido una buena laguea. Ok. Lome. O lome. Mi trabajo es vigilar el altar y evitar que la gente sospechosa se acerque a la Torre Negra. No me malinterpretes. No estoy diciendo que sospeche de ti. Ok. Ok. Ah, con lome. Al Chips para correr. No, sí, voy a tratar de bajarlo en teléfono a ver qué tal va. Digo, si es crossplay, no me importaría. No me importaría jugarlo en teléfono. ¿De dónde quedó este idiota? Cache, atrapar. Bueno, no sé qué querrías decir la traducción. No me importaría nada. No me importaría. No me importaría. aunque aquí estamos con toda la raza a no ser que sean bots a ver quiero hablar contigo ok y dirégete a la plaza vamos y dice lo neutral bueno era eso el tema del género bueno las clases bloqueadas con el género el tema de los skills limitados aunque aquí dice la historia se siente como que como que en todo el lugar como que muy como diríamos aquí casi que te meten con embudo y que casi bueno el tipo que lo está escribiendo dice como que casi no se enteró de la historia como yo ok ¿a dónde tengo? mira ahí está mira ahí justo dije dije cinco monstruos y si ya elimina cinco lobos vamos para allá que también decía el tema de bueno tareas diarias tareas semanales cada ciertos días básicamente no o sea estarte metiendo el el famoso fomo no el fear of missing out que digo yo nunca he visto eso ni con tibia fíjense el el de ay es que no voy a hacer login y pues voy a perder las los beneficios no lo que ay ¿cómo se llama eso? la racha pero pues no ah sí otra cosa que vi que por aquí decía que al parecer está como que está muy limitado en cuestión de de nivel como que te limitan el nivel acorde a acorde al nivel general del servidor algo así y creo que eso lo vean como algo malo y yo pues lo veo hasta como algo hasta cierto punto positivo diente de plata cuando aparezca elimina lo primero bueno va a seguir eliminando esto barrer esquivar aquí ah ok bueno esto lo tendría que preparar mejor va chingada ¿dónde está ese güey? ¿cuántos llevo? 3 de 5 y aquí todo el mundo matando lobitos todos farmeando no supongo supongo que va a ser como muchos otros mmo de que tal cual lucifer ahí está el diente de plata ahí voy por ti bueno primero mató a este idiota dice dodge pero a salvo que sea con el no hay forma ven para que tu mendigo diente de plaza les voy a robar el loot verdad tan capaz que le estoy haciendo daño a todo pero tú pequeando en el juego ok equipamos eso y regresamos está 2-2 digo no deja de ser muy diferente a los que ya hemos jugado y tal pero supongo que para la gente que busca algo nuevo lo típico de dominar el servidor o cosas así supongo que si les vendrá les vendrá bien o sea para entretenerse el guitar giro ahí va creí que iba a agarrar eso priva tú tienes misión parece ¿qué onda? pues no me han dado ninguno claro va a ser tipo warcraft de que te mandan una zona y hay misiones que se hacen en la zona y pues aprovechas para llevarte todo digo yo voy muy de que me lleven de la manita para en este caso como no me enseñaron a farmear pues por eso supongo no no pues mira no ah bueno tenía que tener la misión supongo para que me la empiezas a soltar tú ah sí tiene que ser de cuando te cuando lo mates teniendo la misión ya veremos qué tal le va digo si está en teléfono igual le va bien como el Albion el Albion Online que ya he visto hasta gente bueno ahí en el reddit este de MMOs que es como que ¿por qué la gente no juega Albion? no sé qué es como que pues bueno habrá quienes no les guste sobre todo eso yo de que vi de que era mucho de de PVP y no sé qué y ahora como que no ya saben que a mí eso no me llama y al parecer la penalización bueno sin las comillas las comillas que hice aquí yo es de que o sea te quitan todo mueres y te quitan todo y ya no qué chiste salgo me matan y ya perdí todo no gracias pues nada más traje el primer video y digo me parece interesante ay perdón pero cuando pero ya cuando vi que que tenía mucho PVP y tal y mucho pay to win pues si fui como que no mejor no pero al menos no me iba tan lagueado como este estoy yendo con este tipo ah claro tenía que seleccionar para que me marcar el camino a ver ahorita está como que en modo libre algo así lo del tema de los gráficos pero quiero ver si puedo ver que van a ver personalizado estos jugadores en pantalla supongo 25 no va a haber muchos VFX pantalla calidad esto eso ya es en libre que es la manera de decirle pobretón resolución calidad no mira ya todo estaba en bajo todo estúpido ok ni modo mi PC patatón no va a poder mucho claro porque con cada personaje pues quieran que no si es una carga gráfica si pongo ninguno va a ser otro acción acción RPG sin más tengo que seleccionar ataque ok veía con el jefe vamos para allá he visto gente con caballitos de seguro se los compraron a no ser que me vayan a dar a ver aquí notificación pierde transporte ah ok el equivalente a me saldrá a los grifos supongo que tienes que desbloquear las zonas con con el transporte para poder ir a la madre no había visto el ping va de 120 a 200 cigarras hay todo 150 no bueno digo quería probarlo pero ya ve ya ven que nada más no que onda a ver lo voy a buscar aquí en el teléfono claro que probablemente digo es que estaba anunciado en la página pero no sé si esté aquí en la play store tarisland así sale cuatro estrellas de momento pero claro aquí yo hice login con el mail y un código de verificación que te envían al correo para hacer login no sé cómo vaya a ser en la aplicación ah la piel tocar casi un giga la aplicación 749 bueno más cerca de los 500 que del giga por un mega me voy a saltar digo no no es que me vaya a meter en la historia a ver quiero suponer que aquí nos transportaron a otra zona o sea es como que el mismo mapa pero a otra zona de lo contrario pues no tendría sentido que no haya no haya jugadores ahora digo si es así si me gustaría seguir jugándolo en el sentido de que el tema de instancias y tal que te puedes meter a castar y que no hay nadie más salvo que vayas en equipo a la madre están también ya no sé este yo todo sordeado ataque grupal a la madre a la madre por dos no corran escapar que dices bueno yo digo que es cuestión de ah ok me salió ese mensaje cuidado me salió ese mensaje porque estaba saliendo del combate anterior igual igual debería de ponerlo en inglés o en el idioma bueno sería el otro que entendería no sé cuál sea su idioma original pero porque la traducción en español pues ya ven que deja cositas que decir me dijo algo de un arma ah si tú idiota no me toques coge el arma supongo que literal se refiere a agarrar tu arma personal y ahora pelear no que tenga que buscar un arma extra o si no pues estoy bien lejos escapar de la batalla es cuando sales que onda tú ni me estoy enterando a donde me mandan una marca dijo a donde a esto ok ahorita ves cuánto llevo 28 minutitos mire no quiero que esto siga siendo una tortura para ustedes en cuestión del juego todo lagueado así que igual le dejamos por aquí corre le dejamos en la en la casa del jefe digo lo vi corriendo muy lento un día on cash will return to peace oh no nos van a ver ah no ya no estamos hablemos con esta morra ok igual no deberíamos estar entrando pero bueno ah bueno no es mía es tal cual para la misión ah ni siquiera la voy a cabalgar yo es tal cual parece que una fuerza raveosa está está encerrando todo cuidado no no las 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 no lo todo lo ocurrido parece que se relacionado a la torre es Lorne se asumir a la torre algo está listo Yo no quería dejarlo aquí. Aquí tal cual, en medio de la misión. Pero no sé cuánto más vayamos a tardar en llegar a un momento. A nivel 6 ya me gané la bonificación. No sé cuánto vaya a tardar en ponerse normal. Ok. Ok, bueno, un momento. Quiero ver esto. Mejorar todo. Cancelar. A ver, a ver. Tengo 2.500 parece. Ah, ok. Como que sí o sí es para mejorar todo, ¿no? Aceptar. Ok, todo a nivel 6. Ah, y esas son las de abajo. Ok, estos van a ser como que objetos y estas tres las definitivas. Ok, ok. Bueno, esto ya es más para más adelante. Así que, bueno, lo doy aquí. Reclama. Y quedó. Igual y no. Igual y no porque es mazmorra y pues voy a tardar un buen rato. Así que igual le dejo por aquí y hoy voy a jugar. Bueno, voy a intentar jugarle en mi teléfono patata. A ver, un momento. 3.5 gigas para el teléfono. Bueno, que lo descargue. A ver si le sigo al menos ahí para jugar de vez en cuando. Pero bueno, eso ya será por mi parte. Simplemente quería probarlo ya que andaba viendo que era la novedad. Vamos aquí con la pierna. Pero según esta era para descubrir la zona, ¿no? Y poder teletransportarte. Bueno, bueno, ya estoy estirando esto. Así que vamos a dejarle por aquí. Bueno, ya estoy estirando esto.